Una reunión positiva porque no solo se ha tratado el tema económico, sino también todo lo que hace a las licencias, el contralor médico, que es un problema que tenemos a lo largo de toda la provincia, sobre todo en este momento de crisis por la pandemia, donde hay muchos colegas que necesitan las licencias especiales por tener enfermedades de base. En ese sentido, hemos avanzado con el contralor médico y en cuanto a lo económico, pasamos a un cuarto intermedio para el día miércoles, habida cuenta que también en la paritaria nacional del día de ayer no se han barajado números, no se han tirado propuestas de ninguna de las dos partes en realidad del sector gremial, ni siquiera la del gobierno nacional. Así que en ese sentido, vamos a seguir trabajando con los docentes de base, haciendo las consultas pertinentes, más allá de la consulta abierta que habíamos hecho nosotros por nuestra plataforma, que ya tenemos un panorama de lo que realmente la docencia pide, pero vamos a seguir dialogando a partir del día miércoles con Economía, el martes con Educación, porque en realidad hay muchas dificultades, para nosotros la seguridad sanitaria también es importante, y eso la verdad que nos está llevando mucho tiempo y esfuerzo poner a punto esa situación. ¿A qué acuerdos llegaron en materia de contralor médico? Bueno, se va a flexibilizar un poco todo lo que hace a la presentación, no es cierto, de la documentación de las enfermedades de base que solicitan para las licencias especiales, hay dificultades para los trabajos en los laboratorios, hay dificultades, no es cierto, para actualizar la información para aquellos que tienen tratamiento prolongado, y en ese sentido, bueno, se le va a dar más tiempo de lo que habían solicitado primariamente, para que podamos tener la certeza de que el docente que no está en condiciones no tiene que ir a la escuela. ¿En lo económico entonces van a esperar que de alguna forma se cierren los acuerdos de Nación para poder analizar la plataforma aquí? Sí, siempre lo económico nacional nos da una pauta, no es cierto, y también nos permite calcular el salto que requerimos para llegar a lo que nosotros pretendemos, así que en ese sentido, aparte nosotros tenemos un contacto permanente con la paritaria nacional, tenemos también nuestro paritario, así que vamos a seguir trabajando. ¿30% que es lo que se habla a nivel nacional, es suficiente? Nosotros entendemos que lo que se habla a nivel nacional, 30% de lo que está establecido, no es cierto, a nivel nacional, en la devaluación del año 2021, pero también pretendemos tener alguna recuperación de lo que habíamos perdido por la inflación, no solo el año pasado, sino, bueno, ya venimos de algunos años, no es cierto, con algún retraso, así que sería importante también empezar a recuperar algo de lo que perdimos, más lo que establece la Nación como devaluación del año 2021. ¿Montos al blanco suelen ser cuestiones a debatirse en estas mesas? ¿Lo conversaron? Sí, para nosotros es importante, y lo hemos charlado, los montos en blanco, es importante, pero también es importante, no es cierto, los montos fijos, porque eso impacta en el bolsillo de los que recién se inician, entonces, el aumento del salario básico impacta en la pirámide, impacta en los docentes que tienen una trayectoria importante, y los montos fijos impactan en el bolsillo del que recién se inicia, así que en ese sentido tenemos que estar trabajando y pensando, no es cierto, haciendo un equilibrio en las dos puntas. Gracias.